Lo siento en tu mirar Oh, cada vez que estás cerca de mí Y muy dentro de mi ser Nace esta emoción Y hasta latir el corazón Me dice que es verdad Es amor, amor, amor Es amor, amor Hoy sé que te encontré Estoy segura que Lo que sentimos es amor Es amor, amor Por su amor nos encontró Y no soñó Y ya no puedo estar Ni un minuto más en tu amor Es más de lo que yo Oh, imaginé Y me haces tremecer Solo al escuchar tu voz Es algo que me das Que nadie más podrá Es todo lo que sé Es amor, amor, amor Es amor Hoy sé que te encontré Y estoy segura que Lo que sentimos es amor Es amor, amor, amor Es amor Nos encontró Y no soñó Y ya no puedo estar Ni un minuto más Sin un minuto más Sin un minuto más Sin un minuto más Sin un minuto más Y ya no puedo estar Y estoy segura Y estoy segura que Lo que sentimos es amor Es amor Es amor, amor, amor Es amor Nos encontró Y no soñó Y ya no puedo estar Ni un minuto más Sin un minuto más Sin un minuto más Sin un minuto más Eres mi amor Eres mi amor Eres mi vida Es amor Es amor